¿Quién le envió el link? ¿Y quién es la dueña de la marmaja aquí? ¿Usted que es colombiano? Tradúzcales aquí. ¿Linero? 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 Bueno, el número de teléfono. ¿Ocho? ¿Ocho, tres, dos? A ver. ¿Ocho, tres, dos? Dos, tres, seis. Seis, seis, cero, cuatro. Bueno, se la acabé de enviar. ¿Cuántos tapas son? 12 y algo. ¿Son 8? ¿O 12 con 18? Por ocho? Por ocho? Por ocho? En fin, yo tengo ocho. Sí. Bueno, el ya me mandó. Entonces, yo tengo que... ¿Esto es de ocho por ocho? Sí, no son bien. 10. 10. Después, que me lo hagan. Sele, dile. Sele. Uffet, yo solo necesito 10 dolares. Si, si. Guack, guack, guack! Offet! Dame 10 dolares. Pero ahora tengo un poco, ya me salió. ¿Cuál? Se va a dar un poquito. Te voy a dar un poquito. ¿Dónde? Debe más. y hay que hay que ustedes me hacen ser yo no cuando tienes ahí ah, ya vengo yo no tengo como está eso no, no tengo oiga la verdad oiga la verdad ¿Qué pasa? Veamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto duran este partido? 90. No, son 30 y 30. ¿Ayer fueron? la propina y ganas pues no 6, 6, 0, 4 ¿Quién le doy? Ahí a él ¿Cuánto le tengo que dar? ¿Cuánto le tengo que dar? ¿11 dólares? ¿Son 9? ¿Qué lo doy? ¿Cuánto le doy? Ah, pero entonces le debo yo. No, ya lo debo, porque a él ya le tomó todo bien. Ya le regresaron bien. Ellos todos ya pagaron. Luego, a quien le debo. Guima, Guima. ¿Cuánto es? Ocho. Pero no era el grupo todo. ¿Cierto? Porque nadie la pagaron. Listo, cancelado. Sí, cancelenlo. ¿Caso? ¿Caso? O la de él, pero se va a mandar con la de él. Ah, pero... ¿Sabes qué está bien? No, no. Pagan solo los papás. Pero ya lo mandó así. ¿A los que faltan más? A los que no vinieron, les cobra 50 dólares. Pagan solo los papás. y 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 ¡Vamos, Sebas! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Ahí quedó! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Viva, Sebas! ¡Viva, Sebas! ¡Ven, papi! ¡Buena, buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡A la brilla, la brilla! ¡Desmárquense! ¡Desmárquense! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebas! ¡Chvas, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos! There you go. There you go. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos ya! ¡Está listo! ¡Vamos ya! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, ten cuidado! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡No esperen la pelota! Rubén está sin voz ¡Ay! ¡Ay que susto! ¡La desconozco! ¡Brunde está! ¡Está en la mesa, Chris! ¡Brunde está! ¡Vamos a ir! ¡Gracias! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Junior! ¡Más rápido! ¡Tranquilo, Seba! ¡Tranquilo! ¡Vaya! ¡Recupere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Guzmur! ¡Vamos, Guzmur! ¡Vamos Guzmur! ¡Vamos, Guzmur! ¡Vamos! ¡Vamos Guzmur! ¡No! ¡Atención, ¿cómo va la campeona? ¡Atención, ¿verdad? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Es ok! ¡Es ok! ¡No try, papá! ¡Ahorita viene la tuya, papá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Andy! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Fueger! ¡Fueger! ujero ¡Fueger! Ay, yo lo puedo creer,ASTuy ¡Fueger! ¡Fueger! ¡Alex! ¡F accountability! ¡Alex ! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Let's go, Jessi! ¡Métete, cuidado! ¡Cuidado por los errores! ¡Vamos! ¡Salgamos, salgamos! ¡Van, Alex! ¡No la peguen ustedes mismos! ¡No lo ven, Jessi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, Alex! ¡Es tuya, Alex! ¡Es tuya, Alex! ¡Oh! ¡Mamá! ¡No le des ni la mano a él! ¡Chuck around! ¡Cuidado de gente! ¡Atrás! ¡Allá, allá! ¡No! ¡Ay, sus, sus! ¡Páclame, páclame! ¡Fuera, fuera, Niso! ¡Fuera, Niso! ¡Fuera, Niso! ¡Fuera, Niso! ¡Fuera, Niso! ¡Fuera, Niso! ¡Vamos, allá! ¡No se pase! ¡Sebastián! ¡No, Sebastián! ¡Ni-Nino, no se p 보이. ¡Sí! ¡Fuera, Niso! ¡Mаст wipe no take! ¡aaa Korino inestó! ¡Plato a cada un vego coronado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ayúdalo! ¡Mitamente! ¡Mitamente! Tienen que estirar porque... ¡Vamos! ¡Que nos pique el insul! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Vamos! 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 ¡Me的時候 no lo met%. ¡Váyanse! ¡Ayúdenle! ¡Váyanse! 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 ¡Proven! ¡Bueno papi! ¡Luis! ¡Buenos amores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ándala! ¡Ándala! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Necesitan el tuyo, pa! ¡Van a salir! ¡Vamos, Cristian! ¡Es ok, pa! ¡Es ok! ¡Cantado! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Cristian! ¡Incambia las gays! No, patrón no juegue- ¡Vamos, rojos! 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 Mándala, mándala. Ahí va, lleva, 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 ya. Vamos, vamos. Mándale. Mándala. Levanta, Lati. Ahí hay agua. Ahí hay agua. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí va! ¡Vamos a vos! que fue el que empezó el negro empezó Sebastián, don't let them get in your head vamos bien tranquilo, gol vamos Alex, estamos en tuyo Alex vamos 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 estamos en tuyo limpien vamos vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rizio! ¡Asegúrenos el gol! ¡Vamos, Rizio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ir! ¡Aquí estáis ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Que la mande fuerte! ¡Mándalas fuerte, Junior! ¡Suscríbete! ¿Es el que se sienta seguro? ¿Y el que se sienta seguro? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le van a pagar a Junior para que pare todo? ¿Eh? ¿Cuánto le van a pagar a Junior para que pare todo? ¿Pero saben qué, Junior? Junior para más. ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, Eddy! ¡Una academia de porteros! ¡Sólo de porteros! ¡Ey, REC! ¡Suscríbete y Juliet! Tu los porteros controlonan la humanidad. Bueno, dije que con era portero también no tuve. ¡Mira! ¡Qué pena! me abren ahí cuando tarde de acercarme ahí con gusto con gusto, pero grámenlo bien haga una oración ahí los adios a 30 dólares oh, 70 no, ya no lo sé no, ya no lo sé no, ya no lo sé no, ya no, ya no no, ya no ya no, 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 ya solo que esto nadie vaya a mover, solo no tocar eso solo que esto nadie me lo vaya a mover para que me vaya a lo delante nada más aquí que nadie me vaya a tocar eso esto va a ver otro, otro nuevo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! ¡Vamos, Junior! 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 ¡No la agarres, solo sácalas con los puños! ¡Vamos, Junior! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Adiós, Rayo! ¡Vamos, Daniel! ¡Es tuya! ¡Vamos! ¡Vamos, Júbjole! ¡Vamos, Júbjole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con todo! ¡Con todo su corazón! ¡La señora Ramírez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!